Telemax presenta Hoy es viernes de Postre en Fusión, bienvenidos, comenzamos Me da muchísimo gusto que me deje entrar hasta su cocina Por mi parte le invito a que pase a la cocina de Fusión este viernes santo Ya inició el fin de semana de fiesta para muchos, de reflexión para otros Y hay quienes ya tienen pues desde el lunes tomándose un descanso Así que les envío un saludo y espero se comuniquen conmigo al 236-5770-01800 Telemax y pueden en este momento conectarse a Facebook Teclear www.facebook.com-fusiónjuanangel Además estoy en Twitter, síganme en Juan Ángel B de Vázquez de Encinas Juan Ángel B, ahí podemos estar en contacto los 365 días del año Si se perdió el programa, lo puede ver en la repetición a las 22.30 horas A lo mejor usted lo está viendo por primera vez y dice No, pues yo no lo puedo ver porque trabajo generalmente a esa hora Y lo está viendo por primera vez, hoy que está de vacaciones en Semana Santa Le digo que lo puede ver a las 22.30 horas O en YouTube es nuestro canal Fusión Telemax Hoy es viernes de Postre y llegó el día que estaban esperando muchas personas Porque prometía ser capirotada Y qué mejor que el viernes santo para preparar este platillo Que seguramente va a ser de su agrado Quizá usted ya conoce la capirotada como aquella que se elabora con pan Frutos secos, frutos frescos y panocha Pero ahora en lugar de la panocha vamos a utilizar leche Leche evaporada y leche condensada Le voy a presentar los ingredientes de una vez Y primeramente tenemos aquí el pan Parece que utilicé pimienta Tenemos también aquí dos litros y medio de leche Es leche evaporada, de esa que tiene una florecita Esta jarra es lo que contiene Vamos a utilizar leche condensada La tengo en las latas porque ahorita les voy a dar un tip con las latas Vamos a utilizar dos latas de leche condensada O la que usted requiera según el dulzor que le quiera poner a esta capirotada blanca Versión fusión Vamos a utilizar queso cottage en lugar de queso regional O en lugar de queso crema El año pasado recuerdo que preparé una capirotada con queso crema Ahora vamos a utilizar queso cottage Que es muy cremoso, va a salir delicioso Créamelo Vamos a utilizar ciruela pasa Uva pasa De este lado también hay coco rallado Cacahuates Ya están tostados Y pelados Por acá hay manzana y plátanos Espoja los plátanos que estén En su punto No verdes Pero tampoco muy maduros porque se van a hacer puré dentro de la preparación Por aquí hay cubierto de biznaga Es biznaga cristalizada Preparada con azúcar y deshidratada Y de este lado vamos a agregar chispas de chocolate Es una capirotada bastante extravagante Vamos a poner también canela Clavo Y de este lado tengo algo muy importante Que es la mantequilla Aquí se la voy a mostrar La capirotada Dicen que nació en una fiesta Donde una persona de mucha importancia social Había invitado a cierto número de personas Pero resultó que llegaron invitados con los invitados Los famosos colers Entonces la comida no alcanzó Pero sobraron varios ingredientes Como las botanas O sea cacahuates, pasas, uvas pasas Sobró pan Sobró dulce Y lo que hizo el cocinero fue mezclar todos los ingredientes Para obtener un platillo Y fue la capirotada Por eso es que la capirotada también tiene en ocasiones cilantro Se le pone en otras ocasiones queso fresco Y tiene elementos salados Porque en las sobras que quedaron de esa comida Había elementos salados Y es por ello que se hizo una capirotada Y la palabra capirotada No solamente la utilizamos para mencionar Hacer alusión al platillo Sino cuando hay una revoltura A lo mejor de comida en un plato Decimos que es una capirotada O cuando hay gente de distintas creencias Razas, religiones En un evento Había una capirotada de personas Somos ingeniosos para eso los mexicanos Y antes de continuar Quiero hacer una aclaración Un televidente Se sintió Sintió que le faltamos al respeto El día miércoles Que preparamos la cochinita Porque hicimos carne en Semana Santa Si usted es católico La iglesia católica Obliga A no comer carne el miércoles El miércoles de ceniza Y el viernes santo Los demás días de la cuaresma Si se puede comer carne Aún los viernes de cuaresma Esto es una tradición popular Popular, no de la iglesia Y es por eso que me permití hacer carne el miércoles Y ahí está la aclaración Me voy a ir a la cápsula de nutrición Yo regreso con usted en unos minutos La tortilla de maíz Se define como un disco aplanado De masa de maíz nixtamalizado Cuyas dimensiones varían entre 12 y 18 centímetros de diámetro Y de 1 a 2 milímetros de espesor Contribuye gran parte de la energía diaria Que necesitamos por su alto contenido de hidratos de carbono Además es rica en calcio, fibra y potasio Baja en grasas y sodio Se considera que es de los requerimientos nutricionales diarios La tortilla provee aproximadamente 45% de calorías 39% de proteínas Y 49% de calcio Aportando una cantidad importante de estos nutrientes Considerándose un alimento de excelente calidad Ya regresamos Me da mucho gusto que me esté acompañando en este Viernes Santo Ya son las 12 pasadas Y por consiguiente quizá usted ya regresó del Viacrucis O quizá se anda yendo al Viacrucis Según la tradición y el uso horario que tenga En las diferentes partes donde nos siguen Y estamos preparando un postre típico de esta Semana Santa O de esta cuaresma que es la capirotada Vamos a poner leche en una cacerola Y en esta cacerola vamos a agregar también canela y clavo Unos tres clavos Y al regresar vamos a continuar con la preparación Vamos a un corte ¡Gracias!